Ahora Miguelito y su corazón dispersivo Para mi amor, con cariño Baila rato, maldita Ahora, corazoncito ¡Adiós! Baila rato, maldita A mi gente linda de la fotomaxi Baila rato, maldita Y cerrarme este camino Con todo el corazón El Pano Zamaca Bailando, bailando Alegría Así es mi linda Baila rato, maldita A mi gente linda de la fotomaxi ¡Cuántas veces hay que rir! 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 ¡Cuántas veces hay que rir!